¡Bienvenidos al Wincast de Millonarios! Y uno mira los resultados en Bogotá y la gente se desespera y tal. Yo quiero ver algún punto para partir, para empezar a construir algo bueno, algo diferente. Y veo que en el primer tiempo frente a Once Caldas, Millonarios por fin se liberó del miedo. Claro, dos errores costaron que el partido en un momento dado fuera 2-0 en contra. Pero fácilmente fue la mejor expresión ofensiva de Millonarios en lo que va corrido el campeonato en calidad de local. Fíjese que tuvo opciones por doquier. Auche tuvo una comenzando el partido, Barreto tuvo otra. Los jugadores fueron amigos de Marrugo y al hacerse amigos de Marrugo le hacían la vida fácil. Y Millonarios realmente generó y encontró el descuento. Lo que pasa es que después, comenzando el segundo tiempo, empató el partido. Y ahí, otra vez, ¿quién dijo miedo? Volvió el miedo, se apoderó de Millonarios, la pelota rebotaba en las canillas, se la entregó a Once Caldas. Once Caldas jugó muy bien y terminó casi Once Caldas por llevarse el partido. Cuando se supone que el que va de atrás hacia adelante, pues puede aprovechar el envío anímico. Creo que precisamente ahí está la clave de lo que puede ser o puede hacer Millonarios para empezar a construir mejores resultados. Claramente, el miedo lo está embriagando y sobre todo en condición de local. Esa condición de saber que no ha podido sumar de a tres en liga de local. Tiene una inigualable oportunidad enfrentando a Jaguares para eliminarlo en la Copa y poder meterse en semifinales. Y así tomar aire, un segundo aire de cara a la visita a Bucaramanga y al partido de vuelta contra Independiente Santa Fe. Ahora, que Millonarios es sacrificio, que Millonarios es todo estado físico, velocidad y explosión. Sí, es la manera de jugar del equipo, pero para ofender también tiene que poner la pelota al piso. Y tiene hombres para poner la pelota al piso, no solamente con Marrugo, sino para que Rojas se junte con él. Barreto, si se tranquiliza, que se ha venido tranquilizando un poco más. El propio del Valle, que puede bajar a tocar un poco el balón. Eso puede ayudar. Es cierto que ha habido muchas lesiones, pero también es cierto que tiene la mejor nómina. Desde que está en Bogotá Miguel Ángel Ruso, mejor que la que quedó campeón. Entonces uno dice, hombre, hay que poner la pelota al piso, hay que proponer, hay que liberarse del miedo. Lo otro es el trabajo defensivo, que hace rato tiene oportunidades de mejora. Así como que David termina salvando los muebles tantas veces en posición ofensiva, en posición defensiva sigue luciendo aparatoso, sigue luciendo a destiempo como líder de la defensa. No está de los santos, en un momento los dos, como que con esas ganas de los dos querían asumir el liderazgo en ese sector del campo. Se quedó cada bit, pero la verdad es que le ha costado un poco, sobre todo en el sector defensivo. La manera como salió o no salió en el gol de Peralta del sábado, y después como trata de buscar a su lateral que estaba en otra, pues, hombre, demuestran que tal vez le está costando mucho en términos de seguridad. Es cuestión de liberarse del miedo, de jugar más seguro, de saber que se puede y tratar de hacerlo, porque ya lo ha demostrado Millonarios. Yo creo que más pasa por un estado anímico y mental que otra cosa, y por la incapacidad de ganar de local. La gran oportunidad va a estar contra Jaguares. Hay oportunidades de mejora, pero creo que pasa desde el estado mental, por fortuna, porque eso se puede arreglar de alguna manera más fácilmente. Hay una buena nómina, creo que en lo físico, aunque hay lesiones, los que están lo pueden suplir bien, hay que cambiar el chip mental. ¡Gracias!